Lo contradictorio de la vida, mientras en muchos lugares de este, nuestro México, en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, muchos carecemos del vital líquido que es el agua, aquí en el municipio de Tlaquepaque un pequeño arroyo corre desde hace muchos años a las afueras de la unidad deportiva Álvarez del Castillo. Desde hace años, a las afueras de la unidad deportiva Álvarez del Castillo, en la colonia La Capacha, se formó un pequeño arroyo debido a un venero de agua que se encuentra dentro de esta unidad, tal como lo menciona Leticia Márquez, vecina del lugar. De hecho, si ya tienen muchos años aquí, creo que hay un venero allá, adentro de la unidad, no sé si lo entubaron o no sé qué lesión, pero aquí es donde se invoca, pero ya tienen muchos años, pero siempre está el agua corriendo hacia afuera, pero no tiene ningún beneficio. Además del desperdicio del vital líquido, que corre diariamente por la calle, los colonos mencionan que, debido a esta problemática, también se suman los zancudos, que abundan por la zona y aunque se han acercado a las autoridades del municipio en reiteradas ocasiones, no hay solución. Ya tiene mucho más, yo tengo 28 años viviendo aquí y es un problema que tenemos cada año, se incrementa mucho el zancudo, entonces ese es el problema, nos van a fumigar, pero dicen que mientras no tengamos algo aquí, un remedio para esto, no vamos a dejar de descansar. Hemos ido aquí a la alcaldía, hemos escrito de todo lo que nos aqueja en la colonia, yo llevo el escrito, pero no hay respuesta. En un sondeo realizado con los vecinos, comentan que han recibido la visita de Conagua, Ciapa y del Ayuntamiento de San Pedro Traquepaque, pero el agua sigue corriendo, sin recibir una respuesta a su problemática. Con imágenes de Martín Hernández, informó Paranoti 13, Roberto Guzmán. Gracias.